La Universidad Santo Tomás, lo mismo que otras instituciones, la Universidad Santo Tomás, lo mismo que otras instituciones, ¿de qué sirve? ¿Eso con qué se come? ¿Eso cómo se aplica? ¿Tiene que ver con nuestra vida cristiana? ¿El misterio trinitario? ¿Hay algo que conecte el misterio de Dios con el día a día de personas como tú y como yo? Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson Medina. En esta décima temporada nos hemos arriesgado aquí en Cristovisión a abordar, a entrar de lleno en uno de los temas centrales de nuestra fe católica, el misterio de Dios, el misterio mismo de la Santísima Trinidad. Hemos hablado de hipóstasis, naturaleza, persona, encarnación. Hemos hablado, por supuesto, de las tres divinas personas en una sola naturaleza. Llegando al final de esta temporada, es bueno preguntarnos todos esos misterios de lo que Dios es en sí mismo, ¿cómo nos afectan a nosotros? Es decir, cuando nos ponemos a estudiar estos temas de cómo el Padre engendra al Hijo, o cuando nos ponemos a estudiar cómo es eso de que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. Esa clase de estudio, esa clase de tema, ¿es solamente una curiosidad intelectual? ¿Es solamente por decir que entendemos mucho, que sabemos mucho? ¿Por qué estudiamos estas cosas? ¿Cuál es el beneficio que traen a nosotros? Hoy vamos a comentar precisamente sobre estos bienes, los bienes que trae el conocimiento del misterio trinitario en la vida del cristiano. Y lo primero que hay que destacar es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Recordemos aquella oración en que Jesús habla al Padre Celestial y le dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre y a tu único Hijo Jesucristo, a tu enviado Jesucristo. Es decir que este conocimiento es un conocimiento que da vida. Da vida de muchas maneras. Da vida porque al reconocer a nuestro Dios, nuestra mente se levanta en sublime contemplación. Es decir, esto de asomarnos como por una rendija, asomarnos al misterio de Dios, esto es como el que entra al más hermoso palacio tal vez, o el que puede ver por un instante la más bella de las joyas. Pero es que nada creado se puede comparar con el Creador. Entonces, en sí mismo, el misterio de Dios es muy hermoso. Y lo que es muy hermoso, nos invita a levantar nuestra mirada y a descubrir que estamos hechos para realidades sublimes. Porque es que no se nos puede olvidar que nosotros estamos hechos para el cielo. El ser humano no está hecho para la tierra. En la tierra realizamos una misión. En la tierra reconocemos quién es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Santificador. En la tierra, especialmente a través de obras de justicia y de caridad, hacemos como una especie de traducción de la bondad y de la voluntad de Dios del cielo a este lugar. Pero nuestra vocación definitiva no es la tierra. Nosotros estamos hechos para el cielo. Nuestra morada está con Cristo en los cielos, dice claramente la Escritura. De modo que conocer al Dios del cielo, conocer su hermosura, ver ese amor que no tiene manchas, ni imperfecciones, ni eclipses, ni ocasos, llegar a ver algo de ese amor, de esa verdad, de esa luz, de esa fuente de vida, levanta el corazón y nos está mostrando también muchas veces la vanidad que tienen las cosas de esta tierra. Es decir, verdadero conocimiento es el que tiene el Padre, verdadero conocimiento que se llama el Hijo, el Logos. Y verdadero amor es el que tienen el Padre y el Hijo. Entonces, los conocimientos de esta tierra y las cosas de esta tierra son valiosas, por supuesto, especialmente valiosas precisamente porque son, porque son reflejo, porque son expresión de ese mismo y eterno Dios. En ese sentido son valiosas. Pero tenemos que cumplir con lo que dice Pablo en la Carta a los Colosenses. Es decir, tenemos que buscar los bienes de allá arriba, donde está Cristo a la derecha del Padre. Y no se nos olvide que el mismo Jesús dijo, atesorar tesoros en el cielo, pues el cielo es Dios, el cielo es Dios y aquello que es permanente y feliz en Dios y desde Dios, ese es el cielo. Y por consiguiente, en la medida en que conocemos más de este Dios, conocemos más de nuestra verdadera vocación, de nuestra verdadera vida. Una persona puede fascinarse, por ejemplo, con la sabiduría de esta tierra, con la ciencia. Pero nos dice el apóstol San Pablo y nos dice también en el libro de la sabiduría que si nosotros admiramos las cosas creadas, tenemos que admirar muchísimo más al que las creó. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a esa elevación de la mente que descubre la infinita superioridad de Dios sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Tenemos que llegar a ese reconocimiento. Entonces, el primer bien que trae todo este recorrido por el misterio trinitario es que nos recupera nuestra verdadera vocación y dignidad humana. Oye eso tan bello. No llegas a ser verdaderamente hombre, no llegas a ser verdaderamente ser humano si no reconoces la hermosura para la que estás hecho. Alguien puede decir, bueno, pero es suficiente motivación trabajar por las cosas de esta tierra. Si uno trabaja por la justicia, si uno trabaja por la promoción humana, si uno trabaja por sacar adelante a los pobres, pues esa es una vocación digna de la humanidad. Yo digo, si no existiera un cielo, estamos de acuerdo. Si no existiera un cielo. Pero te voy a dar esta comparación y es una historia que me gusta mucho. Imagínate que en una antigua región de Alemania había un muchacho de nombre Hans. Este muchacho era el heredero de un inmenso condado rico en toda clase de bienes de agricultura, de ganadería. Y él era el único heredero, Hans. Este muchacho había perdido a los papás y había quedado en manos de unos tutores, de unos protectores. Pero por supuesto, o por supuesto no, sino como suele suceder, pues esta gente se llenó de codicia y se dieron cuenta que si ellos mantenían engañado al niño que había perdido a los papás a tan temprana edad, si lo mantenían engañado, entonces ellos podían quedarse con esa tierra tan hermosa, tan rica, tan abundante en todo tipo de tesoros y bienes. Entonces, ¿qué hicieron? No mataron a Hans, no. Crearon la historia de que el muchacho estaba muy enfermo y que tenían que llevarlo para otra región muy distante y efectivamente se lo llevaron. No lo mataron, se lo llevaron para allá y lo tenían en una especie de finca, diríamos nosotros en este país. Lo tenían en una finca muy bonita donde él crecía, lo cuidaron muy bien, lo alimentaban bien, pero nunca lo dejaban salir de esa finca. Esa finca se volvió su mundo y en esa finca él tenía para jugar y pasear y montaba a caballo y si le gustaba la cacería podía salir a cazar. Es decir, llevaba una vida feliz en esa pequeña finca. pero él era el dueño de un inmenso condado, un muchacho inteligente, un muchacho muy capaz, un hombre que hubiera hecho mucho bien por esa región, pero lo tuvieron engañado todo el tiempo. Lo más triste del caso es que este muchacho vivía feliz, feliz con sus captores que en la práctica lo tenían secuestrado. Vivía feliz feliz en una cosa así de chiquitica, feliz en una tierra así de pequeñita, ignorante del hecho de que era dueño de un inmenso, inmenso condado. Entonces, eso es lo que sucede exactamente cuando nosotros estamos evangelizando, por ejemplo, a personas muy necesitadas, a personas pobres y entonces, y a los pobres les estamos dando alimento y estamos ayudando para que se promuevan y para que estudien y para que tengan una vivienda digna y para que tengan servicio de agua potable, pero no, les hablamos de un Dios, un Dios que les ha dado a su único hijo y un hijo que murió por ellos en la cruz y una cruz que se hace fecunda en nuestros corazones por el don del Espíritu. si les damos todas esas cosas, pero les ocultamos, les ocultamos el amor de Dios y les ocultamos que ese amor es eterno, los estamos reduciendo a algo así de chiquitico. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar por la promoción humana, por la justicia, por vivienda digna, por agua potable, todo eso, pero todo eso es solamente una expresión de la bondad que brota en nosotros por haber sido amados, por haber sido amados de un Dios que nos ha dado a su propio hijo. Ocultar el amor de Cristo, ocultar el destino eterno del ser humano en el cielo junto al Padre y el Hijo y el Espíritu, junto a María Santísima y todos los santos. Ocultar el destino eterno es dejar a la gente sin su condado. Sí, los tienes contentos en una finquita. ¿Qué crees tú que va a pasar el día que Hans se entere como se enteró? El día que él se entere que lo habían tenido hasta sus 25, 30 años de edad jugando con caballitos y jugando en el bosque y pasándola bueno, ¿qué va a pasar el día que él se entere que le han robado su condado? Y no era que la pasara mal, estaba bien, estaba contento, pero su derecho era mucho mayor. Y aquello a lo que podía aspirar era mucho mayor y se lo habían ocultado. Por eso la evangelización tiene una dimensión de justicia social, tiene una dimensión de promoción humana, pero jamás podemos detener, jamás podemos limitar el evangelio a esos elementos puramente intramundanos, puramente inmanentes, materiales, puramente naturales. El evangelio lleva por su propia gravedad, por su propia fuerza, por su propia hermosura, el evangelio lleva hacia una plenitud y esa plenitud se llama el cielo y en ese cielo está Dios y todo aquello que es semejante a Dios por participación en su naturaleza divina. Por eso, hermanos, predicar el misterio trinitario es un deber porque para ese cielo estamos hechos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Amigos queridos, vamos llegando al final de nuestra décima temporada. Con el favor de Dios, 130 programas. Ustedes lo han hecho posible. Sus aportes, sus preguntas, sus sugerencias son importantes. ¿Qué quisieran ver ustedes en nuestra siguiente temporada? La temporada número 11. ¿De qué debería tratar? Envíennos, por favor, sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios a esta dirección. Al Tablero con Fray Nelson. Eso va seguido sin guiones, sin espacios, al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto org. Si deseas recibir evangelización católica todos los días en tu buzón, únete a los más de 25 mil suscriptores en distintas partes del mundo que ya están recibiendo el alimento del alma. Así se llama ese correo. Es un correo diario que se envía. Si tú quieres empezar a recibirlo, mándanos, por favor, tu dirección. Mándanos un mensaje a amigos arroba fraynelson punto com para recibir evangelización católica todos los días amigos arroba fraynelson punto com y para la sugerencia sobre este programa al tablero con fraynelson arroba cristovision punto org lo felicito por su significativo programa es muy formativo gracias a su excelente pedagogía gracias por su atención dios lo bendiga abrazos martín saguadio valle hoy tuve la oportunidad de ver su programa y realmente estoy de acuerdo cuando dijo que los alumnos llegan a la universidad con pocas bases sobre dios y puede ser desvirtuado por un docente con pensamiento diferente se necesita conocer sobre la fe para hacerla más grande que el grano de mostaza y que el espíritu santo nos llene para creer como lo hizo abraham gracias luis narciso álvarez ferrer llegando al final de esta décima temporada estamos concluyendo nuestro breve análisis nuestro estudio introductorio sobre el misterio de la trinidad y entonces nos preguntamos que tiene que ver ese gran misterio el gran misterio de dios con nuestra vida cristiana ya encontramos una primera respuesta en la primera parte de este programa hemos hablado de como nuestra vida cristiana tiene un horizonte de cielo es que el cielo es dios mismo y todos aquellos que participan de la naturaleza divina es decir los santos ángeles y también los bienaventurados hombres y mujeres que han respondido con plenitud a esa oferta del amor de dios es decir que el cielo es también donde nosotros sabemos que se encuentran la santísima virgen y san jose y los santos apóstoles bueno nuestro destino es ese esa es nuestra casa esa es nuestra patria y por eso saber de dios nos ayuda a orientarnos sobre cuál es nuestra verdadera vocación y cuál es nuestra verdadera dignidad hay otras aplicaciones podemos llamarlas del misterio trinitario a nuestra vida hay una que en particular a mí no me gusta y tengo que ser sincero por utilidad no es simplemente capricho por utilidad para para nuestra gente hace un tiempo se ha vuelto muy común hablar de la trinidad como una especie de familia y se ha convertido casi en un lugar común hablar de la trinidad como una especie de compañía hay una hay un libro de teología que lleva incluso ese título dios no está solo porque en dios estamos hablando del padre el hijo el espíritu santo dios no está solo entonces hablar de la trinidad como como de una suprema compañía como de una perfectísima amistad o como de una familia esa es una aplicación que algunos quieren hacer del misterio trinitario esa aplicación tiene buenas credenciales en el sentido de que la han utilizado algunos papas incluso al hablar de la trinidad no voy yo a oponerme por supuesto a la enseñanza de los papas pero con todo respeto y con todo amor por ellos y por toda la iglesia son muchos los problemas teológicos que tiene hablar de la trinidad como una familia yo personalmente creo que le deberíamos bajar bastante el volumen a esa manera de hablar creo que no es el modo más acertado toma por ejemplo esa expresión que se utiliza dios no está solo que quiere decir esa expresión vaya pues esa expresión quiere decir que que habría como una especie de factor de incompletud es decir está incompleto el padre el padre quedaría incompleto o el hijo quedaría incompleto y esa idea es radicalmente contraria al misterio de dios acuérdate que cuando nosotros hablamos del misterio de dios hablamos de una plenitud que se irradia amor difusivo un sui es un famoso dicho que viene de la teología medieval y que conserva por supuesto todo su valor el amor es difusivo de sí mismo de sí mismo es difusivo el amor irradia entonces el amor no está incompleto toma por ejemplo la palabra soledad yo creo que la soledad no es algo que uno pueda desear soledad en ese sentido existencial de no tener con quien contar de no tener quien me acompañe de no tener quien me aconseje de no tener quien me alegre cuando una persona dice por ejemplo me siento muy solo nadie diría que bien hombre que bien te sientes muy solo bien no me siento muy solo quiere decir quiere decir no me siento bien cierto eso es lo que quiere decir no me siento bien necesito algo me hace falta y más que algo me hace falta alguien me hace falta mi familia me hacen falta mis amigos para las personas que tienen ese llamado a ser pareja me hace falta mi novia dirá me hace falta mi novio mi esposo mi esposa los papás por supuesto sufren de lo que se llama el síndrome del nido vacío se sienten solos cuando se van los hijos fíjate que solo significa incompleto entonces si nosotros pensamos que el hijo viene a completar al padre realmente estamos desfigurando el misterio trinitario si nosotros vamos a decir que el espíritu santo viene a completar a unos que estaban incompletos que eran el hijo o el padre estamos desfigurando el misterio trinitario porque es que resulta que el hijo propiamente no complementa en nada al padre en nada absolutamente en nada porque el hijo recibe como lo hemos explicado el hijo recibe en plenitud esa naturaleza del padre el padre no se reserva a nada entonces el hijo no complementa al padre el hijo no soluciona una hipotética soledad que tuviera el padre pero por supuesto no hay soledad alguna en el padre el misterio trinitario no surge como una necesidad de que hago yo aquí solito venga a ver si alguien me acompañara bueno entonces vamos a engendrar al hijo para por lo menos tener un hijito no eso no es eso no es la trinidad entonces esa expresión de que Dios no está solo no es una expresión feliz y la expresión de la trinidad como familia tiene un poco ese mismo defecto cuando hablamos de la trinidad como familia necesariamente estamos haciendo una comparación con nuestras propias familias y sabemos que nuestras propias familias una vez que están constituidas pues cada uno es indispensable y sin esa persona pues quedaríamos incompletos los demás pero resulta que es impensable la trinidad sin el espíritu o la trinidad sin el hijo y por supuesto es impensable la trinidad sin el padre entonces estas expresiones no son las mejores realmente parece que humanizaran el misterio trinitario pero el efecto que causan es más bien un poco de confusión sobre qué es qué es Dios es decir cuál es su naturaleza por eso yo no apoyo mucho esa manera de hablar creo que se puede entender un poco en la medida en que se convierte en una invitación a que todos miremos en la sublime unidad de la trinidad y en la sublime unidad trinitaria nosotros miremos la manera de ser uno con nuestros hermanos por ejemplo qué bello que una pareja busque la unidad mirando el misterio trinitario qué bello que una comunidad religiosa busque la unidad mirando el misterio trinitario pero mirando el misterio trinitario no significa en esta comunidad tú vas a ser el padre tú vas a ser el hijo y yo soy el espíritu santo no sino ver la unidad en la trinidad es saber que en la medida en que nosotros recibimos al hijo y en la medida en que nosotros recibimos el espíritu en esa misma medida el hijo y el espíritu nos van introduciendo en un misterio de unidad de naturaleza y si eso sucede en cada uno de nosotros y si eso sucede en cada miembro de la comunidad vamos siendo efectivamente conducidos a una unidad suprema una verdadera comunidad así que la expresión de la de la trinidad como comunidad perfecta o como familia perfecta no es muy no es muy precisa y me parece que desfigura el misterio trinitario en lo que tiene que ver con la naturaleza yo sugiero sugiero que seamos mucho más parcos en utilizar esa figura la otra aplicación y es la última que vamos a mencionar es la que nos dice San Agustín que es una aplicación preciosa viene de San Agustín y la predica también de manera hermosísima Santa Catalina de Siena hablando de la trinidad entonces habla por supuesto del Padre y habla del Hijo y habla del Espíritu Santo y entonces dice que el Hijo el Hijo es la sabiduría y entonces esta es la sabiduría y el Espíritu Santo es el amor y el Padre es el poder es el poder y entonces por supuesto no existe el poder sin la sabiduría en Dios no se da un poder simplemente como potencia como imperio como imperialismo eso no existe en Dios en Dios el poder va siempre unido a la sabiduría y la sabiduría va siempre unida al amor de modo tal que Dios no es un intelectual frío Dios no es tampoco un amor ciego el amor está lleno de luz y la verdad está llena de ternura y de compasión el poder está lleno de sabiduría y por eso no es arbitrario y el poder está lleno de misericordia y por eso es poder que a nosotros nos salva estas tres palabras son claves el poder la sabiduría y el amor y luego es muy hermoso lo que nos dice lo que nos dice San Agustín vamos a representarlo aquí con esta con este otro color resulta que esta sabiduría nosotros la podemos asociar con nuestra inteligencia porque nuestra inteligencia está llamada a acoger esta sabiduría de Dios y este amor lo podemos asociar con nuestra voluntad porque nuestra voluntad está llamada a acoger todo ese amor de Dios de modo que sea el amor de Dios el que nos haga amar y sea el amor de Dios el que nos lleve a actuar y este poder está asociado con otra potencia del alma según San Agustín que es nuestra memoria porque es a través de la memoria como nosotros podemos realmente recapitular lo que nosotros somos una persona que se despertara Dios nos libre Dios nos libre una persona que se despertara una mañana sin saber quien es no podría poder no podría hacer nada quedaría como paralizado quedaría perplejo tendría que recomenzar cada día entonces fíjate nuestra memoria nuestra inteligencia y nuestra voluntad están en hermosa hermosa conjugación con el poder con la sabiduría y con el amor y por lo tanto con el padre con el hijo y con el espíritu santo esto es bellísimo esto es bellísimo y yo creo que nos invita a reconocer como el señor se hace presente en nuestra vida como este misterio trinitario no está tan lejos de nosotros realmente esta interpretación yo la aprecio mucho y la difundo mucho en muchos lugares porque me parece que nos ayuda a recordar para qué fuimos hechos esto lo predica lo predicó muchísimo en sus cartas de viva voz y también en su obra el diálogo santa catalina de siena la doctora de la iglesia el poder de dios la sabiduría de dios y el amor de dios están unidos y ese poder de dios quiere llegar quiere volverse en nuestra memoria recuento de las maravillas del señor la sabiduría de dios quiere conducir nuestra inteligencia por el camino de la verdad y el amor de dios quiere impregnar quiere ungir nuestra voluntad mis últimas palabras son para rogar la intercesión de maría santísima ella la hija del padre la madre del hijo ella verdadero sagrario del espíritu santo interceda por nosotros ruega por nosotros sí ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las promesas de cristo que el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén al tablero con fray nelson con fray nelson con fray nelson Gracias.